Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos de regreso con ustedes y les vamos a traer los juegos, top 5 juegos temáticos, así que vamos a verlos. Bueno, esta lista me costó un poco de trabajo porque había distinciones, ¿no? De las más difíciles. Sí, a mí me costó mucho trabajo. Este, a mí lo que me pareció es que era una distinción entre juegos con buen tema y juegos que tuvieran, que te invitaran en el tema. ¿A qué me refiero? Sí, es un juego que te, a mí lo que me gustaba en el juego es que explicaban sus mecánicas dentro de las reglas, dentro de su temática, que de alguna forma en las reglas, este, la temática apuesta o que te, o que te hagan, digamos, de alguna forma de disfrutar del tema o participar del tema del juego. Es que no te lo imaginas tan fácil el juego con otro tema. Ah, no, sí, 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 también. Que el tema esté integrado dentro del juego. Aunque, de hecho, hay un juego que se llama The Worst Game Ever, que juegas, es un juego muy malo, pero juegas tarjetas, es de metagaming, pero lo mejor es que hay una tarjeta que se llama Team. Cuando la tienes, la juegas y no hace nada. ¡Qué chafa! Yo, a mí, creo que hay una precaución para este video, en mi caso al menos, que todos estos juegos tienes que jugarlos con las personas adecuadas. Sí, en muchos casos a mí también me parece. Yo, la mayoría también los tengo así. No todos, pero algunos sí tienen que ser con ellos. No diremos quiénes son las personas adecuadas. No diremos ni las inadecuadas. Bueno, pues, vamos al número cinco. Número cinco. ¿Ana? Mi número cinco es Colosseum. Ok. Ah, ese es un juego. Bueno, es un juego en el que tienes que crear el mejor espectáculo romano a lo largo de cinco turnos. Y me parece justo muy temático. Todas las piezas que necesitas son gladiadores, caballos, jaulas. Como que sí te imaginas creando un espectáculo romano. Claro, y es bien padre. A mí lo que me gusta hacer es la caballería de Espartaco. Mario no siempre hace ese. A Mario no le encanta el espectáculo de Valladol. Pero hay que gritarlo con los... ¡Y bienvenidos todos a la caballería de Espartaco! Las mejores cuadricas de Judá Belur. Exacto, el mejor gladiador es Ben. Y por eso también es mi número cinco. ¡Sí! También es mi número cinco. También es mi número cinco. Es que... ¿También el tuyo? No, no. Yo iba a decir que me parece... O sea, no me parece un juego en el que el tema esté tan bien puesto, salvo que, bueno, claro que cuando lo estés jugando, pues se lo ponga la gente que lo está jugando de alguna forma. Pero no es un juego que yo crea que las reglas o los mecanismos o de alguna forma te diga, no, pues estoy jugando, estoy haciendo un circo romano. A mí sí, porque la primera parte de la subasta es como ir al mercado a comprar. Eso sí, eso sí lo siento, que es como ir al mercado. Luego esas personas te las llevas a tu coliseo. Y luego puedes intercambiar con los demás que... Pues sí, que son dueños. A mí me parece que todo está muy bien integrado. Y después, al final, desafortunadamente, tienes que descartar a un gladiador. Despedir a alguien. Sí, se mueren, se mueren. Pero... Se van, se van. Se van. Pero no siempre... Y si pones el palco y el palco invita... Es para el emperador. Sí, los consoles y todos los demás que van llegando, que tengan más posibilidades de llegar a ver tu espectáculo. Exacto. Y todas esas mecánicas llevan a las personas. Esas mecánicas están muy divertidas. Sí, sí. Entonces, además, me parece un buen juego. Me parece divertido. Y pues es Days of Wanderers. Una gran calidad. Claro, recomendado con la expansión de baile. Con el recomendado con la expansión de baile. Eh, 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 eh. No, porque tienes que estar muy metido para que esté más divertido el juego. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ese fue nuestro número 5. Miguel. Bueno, pues yo como quinto he elegido, en este caso, un wargame solitario. Sí. Tiene muchísimo tema. Es el... Bueno, es R.A.F. R-A-F. The Battle of Britain. R-A-F. 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 Es que es R-A-F. 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 Es un juego que me parece que defiende muchísimo tema por todos lados. Es un juego en el que se trata de defender las islas británicas de las invasiones, bueno, de la invasión aérea de los nazis. R-A-F. 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 es el peor momento con la peor incursión o sea, tiene muchas opciones y te hace meterte bastante dentro de la partida está muy muy bueno si sientes no sientes que estás jugando contra no sientes como si estuvieras como si te estuviera atacando un oponente si está muy número 5 mi número 5 es Game of Thrones el de Fantasy Flight segunda edición no he jugado la primera edición lo que me gusta mucho del Game of Thrones aunque es una pintaron diplomacia pero queda muy bien para Game of Thrones no se siente como si solo fueron pintados le agregaron el ataque de los salvajes que defiendes entre todo el mundo si quieren las peleas por los poderes especiales las alianzas que se hacen y se rompen está lleno de temática de Game of Thrones cuando juegas las peleas que mandas a tus generales todo se integra muy bien y si sientes como si estuvieras en poder de una casa y luego todo el poder se te va cuando todos van a encontrar cuando todos te acusaban por la espalda de la tradición a mí la verdad no me parece tan buen juego lo he jugado poco pero me parece muy largo y tedioso en lo que se me parece como que estás a decirme tampoco está largo una partida dos y medio sí para una partida de un tipo de sorriso ¿y qué es juego de seis? de seis más de seis es como está mejor pero conviene llenar el tablero porque si juegas de cuatro está muy mal jugarlo porque el sur queda desprotegido se lo pelean Stannis y Tyrell y de cinco se joden a Greyjoy de seis es cuando ya hay competencia por todas partes aunque hay dos expansiones la de la primera expansión que salió que es para seis jugadores nada más esa cambia el tablero cambia donde empiezan todos y la segunda expansión se puede jugar de cuatro que está muy bien que en vez de jugarse a conquistar castillos pero también es la expansión ¿esas pasiones son de la primera edición? no, son de la segunda es de la segunda es Storm of Sourge y Atom of the Dragon son paquetes de cartas nada más pero la expansión de cuatro jugadores está bien porque cambian las casas y es de objetivos no de conquistar castillos es de hacer ciertas acciones que te dan puntos que tengan más puntos después de cierto número de rondas objetivos muy bien bueno, pues a mí no me ha gustado tanto pero bueno, a lo mejor no tengo que jugar con seis tres jugadores están cinco y cuatro creo bueno, pues ese fue el número cinco vamos al número cuatro mi número cuatro es, bueno, en realidad dice trampa son dos juegos vaya es City of Horror y Mall of Horror eso es cierto son el mismo juego son el mismo juego o sea, en uno tiene los zombies este, de cartoncito y tú eres cartoncito y en el otro son fichitas ¿no? es un juego de negociación completamente bueno, unas fichitas con una estampa es un juego de negociación en el que tienes que salvar a tienes estás a cargo de tres personajes y el que junte el que sobrevive el que logre que sus más de sus personajes sobrevivan gana más puntos eso es todo pero en realidad es un juego de negociación tú puedes mandar a gente así que los destrocen los zombies porque pues no no te parece que sea buena opción que tú te sacrifiques por el grupo este casi nunca pero me parece que está lleno de tema ¿no? sí, sí, sí sientes el horror yo no es una traición yo no siento tanto porque es un juego como de votaciones de democracia con zombies se me hace se me hace muy raro ese el tema ¿no? como tal o sea, es un juego como dices al final de lo que va es de a ver a quién echamos fuera a los zombies para que se lo coman mientras los demás nos quedan mal sí, sí entonces la parte temática no la veo como tema de supervivencia de zombies sí es que no sé sí creo que sí hay esa interacción humana que no sé nunca es tan apocalipsis zombie pero debe de pasar ¿no? no sé tú te imaginas a la gente el centro comercial votando y a ver a quién echamos a que se coman porque no caben más los más fuertes pero bueno pues eso me parece que tiene es un creo que es el único de zombies que me gusta no me odio en zombies no sé a mí los juegos de zombies no me odian demasiado y zombies tampoco sí pero ese ese es un juego de negociación buen juego de negociación en entre sí, no, está bien y tiene un buen tema de zombies entonces ese fue mi número 4 muy bien pues mi número 4 es Kremlin Kremlin está muy bueno sí porque es un juego en el que bueno todo el tema te lo da la satisfacción de poder echar un chupito de vodka cuando mandas a alguien a Siberia solo por eso ya en un ranking de juegos temáticos bueno el juego va de bueno se trata de ser el políguró soviético en la época de la Rusia estalinista y se trata de poder colocar secretamente a tus a tus políticos mejor influenciados dentro del políguró finalmente de lo que se trata de conseguir que tus políticos estén bueno lleguen a ser presidentes de la República de la República y que consigan al final de todo saludar el que más saluda es el que saluda tres veces gana el juego tiene un montón de puñaladas por la espalda mucha pelea entre influencia exactamente pelea es un juego antiguo tiene unas mecánicas un poco viejas se juega con un dado de 20 caras para hacer un montón de cosas de forma aleatoria pero está bien está muy divertido muy divertido muy divertido yo concordo muy bien y si te sientes como jefe del políguró secreto tú eres el controlador de todas tus marionetas hasta que alguien más las controla mejor que tú sí o te vas callando hasta que hasta que ya tu marioneta no me gusta ahora va a ser mi marioneta a partir de ahora me suena súper padre ¿no lo traes? no me lo dejo a mí pero se me ha quedado Rudy mi versión y la play está bien que más va ellos son comunistas Rudy tu número 4 mi número 4 es Alchemists es un juego yo siento que es un juego altamente temático de las reglas son a mí me encanta leer las reglas de esa compañía de Check Games Edition son hacen los manuales de instrucciones más chistosos que he leído a mí me disgusta mucho cuando me encuentro una regla llena de chistes yo quiero leerme las reglas y saber cómo se juega de verdad no puedo con los chistes en las reglas pero a mí me encanta y todo todo tiene una explicación temática que no hay nada que se deje fuera de explicación temática y además es un juego pesado ¿no? es un juego pesado es de deducción usa una aplicación de celular aunque puedes jugar de 5 personas y que uno sea el y que uno no se divierte y uno no pase mal si uno está así pero mal, mal, mal pero está muy todo te lo explican te explican cuando tú te tomas una posición negativa ¿qué te pasa? por ejemplo si tomas una posición del loquero por así decir de of insanity tú no recuerdas qué pasó no recuerdas qué pasó pero el pueblo sí se acuerda que corriste desnudo por el pueblo entonces pierdes reputación porque tomaste esa posición si te quedas paralizado te vas al hospital bueno, no vas hasta el final porque estás paralizado y si te haces una poción un veneno no te mueres porque como fuiste interno y tomaste muchas pociones eres inmune pero acabas en el hospital entonces tienes una acción menos todo te lo explica en la temática del juego y se me hace muy muy inteligente el diseño además es un juego muy bonito sí, es un juego tiene buen diseño pero tiene la pega de la aplicación de teléfono la aplicación de teléfono que es fundamental y yo no sé cuánto vaya a durar en el mercado cuánta continuidad le van a dar el juego es muy bueno pero como depende de la aplicación pues qué pasa el día que ya esa aplicación no te la pongan para ese juego pero bueno por lo pronto imagino que hay 10 años de utilidad alguien la va a sacar para Windows yo sé que sí la van a sacar porque si hicieron lo mismo para Xbox y en el Apocalipsis no juegas Alchemist en el Apocalipsis no juegas Alchemist bueno, puedes jugar Alchemist y se van rolando uno se queda sin jugar en el Apocalipsis es zombie y la democracia es... muy bien mi número 4 es Evolution ok es igual es un juego de tratar de mejorar tu especie para que no se extinga y me parece justo muy temático puedes ser carnívoro y tratarte de comer a todos los demás animales puedes ser herbívoro y estar luchando por reparte a los árboles o cosas por ese estilo para tratar de salvarte me gusta el tema creo que es bastante original como que no lo encuentro en otros juegos y me parece bueno sí y está padre como cada carta te da una cualidad diferente a ti como tu especie puede ser un acorazado y no te pueden morder los carnívoros más pequeños que tú o tienes picos y cuando te comen te lastimas al carnívoro y demás entonces está padre y tiene un first player marker bien padre ¿no? un dinosaurio por eso lo dejamos pasar es un juego que está normal no me pareció excelente no recordaba el first player token pero si es así ya estoy entusiasmado pero además es un juego sencillo a seis se juega en cincuenta minutos eso está bien y hubo algunos que dijeron que lo querían de siete ¿no? ¿te acuerdas? no recuerdo lo mismo yo lo tenía para siete dices pero bueno creo que ya yo no le juego mucha espera entre turnos y demás ¿no? sí se puede jugar simultáneo las primeras fases la segunda de la comida no pero se puede jugar simultáneo muy bien bueno pues vamos al número tres mi número tres es Dungeon Pets Dungeon Pets porque es un juego que bueno a mi parece que desprende tema por todos lados es un juego que trata de cuidar a tus mascotas lo mejor posible tienes que darles de comer tienes que preocuparte del estado de su celda tienes que preocuparte de si te necesitan alguna necesidad especial de jugar de jugar con ellos las todas las las mascotas también vienen con un token muy bien dibujado una presentación artística excelente también que van creciendo te van diciendo que necesitan y luego aparte es un quema cerebros es impresionante cuando llega la hora de darles abastecerles a todos con sus necesidades es un juego que bueno que realmente hay muy propenso a la P y a tirarte un buen rato decidiendo con toda la mano de cartas que tienes a ver cómo hago para cuadrar y optimizar y hacer lo mejor posible y darles a mis mascotas todo lo que necesitan el tablero también transmite mucho el tema tiene el arte es muy bueno son los mismos artistas que de hecho para Alchemist pues todo creo que son todo el mismo muchos de esta gente de la de Joaquín llevan los mismos es el creador de la de Check Games Edition sí y a mí también me parece muy buen juego además de todo eso aunque cuando no me gusta preocuparme por los animales ese juego para igual me gusta y además me encanta que si van envejeciendo los animales que no vas comprando y si uno de los que están muy viejos se va de repente hay más carne en el mercado y si se va la planta hay más plantas en el mercado sí pero sí está lleno de temas ese juego sí muy bien Rudy tu número 3 mi número 3 es uno que está en casi cada una de mis listas es el War of the Rings es que es muy buen juego y al favor se halla el top 5 Rudy el top 5 de War of the Rings desde que lo empecé a jugar me gustó muchísimo el juego además tú eres súper fanático del Señor de los Anillos no no súper fanático pero sí soy fanático súper fanático no pero fanático sí si te transmite el señor lo que más me gusta te pueden explicar cómo es el azar al final hay una parte donde cuando vas a climb bueno vas a escalar Mount to Doom para tirar el anillo te explican cómo el azar funciona ahí para que sea temático tienes que sacar tiles de una bolsa losetas de una bolsita para que causen efectos y antes tirabas un dado para ver si si se hacía o no esa acción pero cuando llegas ya siempre se va a hacer y lo que te lo explican diciendo es una pelea de la voluntad del anillo contra la voluntad del que lo está cargando Ana tu número 3 mi número 3 es luchador luchador es un juego de luchas que puede ser de 2 hasta 6 personas tiene un ring con todo y cuerditas y es de dados y entonces hay que pelear tirando los dados y te puedes dar sillazos y mesazos y codazos y todo lo que se puede en la lucha y creo que eso es lo que le da como ambiente y la gente si he escuchado mucha gente gritándose en medio del juego si llama la atención cuando están jugando eso falta gente deberías guardar las máscaras de lucha si guardar las máscaras de lucha deberían meterlos en el juego estaría buenísimo y está padre o sea este es uno de los juegos que decíamos este juego lo hace la gente con la que lo juegas en realidad no tiene mucha estrategia el juego simplemente meter los dados y ver qué pasa pero tiene mucho que ver la mesa en la que en la que lo juegas ¿tú ya lo juegaste Rubi? no mejor no pero cuando juegue voy a gritar ¡NACHO! digo con más pulmón pero con más pulmón ¡NACHO! muy bien bueno además tiene un ring eso es importante con cuerdas con cuerdas falta que realmente los personajes que vienen así una montada una montura que se vieran para alguna cosa esa parte si se vieran para algo estaría muy bien bueno pues vamos a mi número 3 es un juego que además de temático pues me gusta mucho es un juego de colocar losetas para hacer una ciudad es suburbia este juego cada vez que lo juego me parece que hago una parte de la ciudad distinta ¿no? es un juego de colocar losetas y que la mayor cantidad de gente se vaya a tu a tu colonia entonces cuando colocas una loseta tienes que ver toda la interacción que tiene con tu lugar y con toda la mesa y en ese momento es cuando me parece súper temático si colocas una loseta de aeropuerto junto a una zona residencial pues las personas empiezan a ir o qué sé yo ¿no? ¿y la expansión qué tal? ¿tienes la primera expansión? sí ¿qué tal está con la expansión? está bueno sí le aportó bastante tiene unos como bordes ¿no? unas fronteras y tiene más unos bonos más objetivos y edificios ¿y ya viste que va a salir la segunda expansión? cinco estrellas agrega un cinco un cinco jugador un quinto jugador no pero también agrega las mecánicas de las estrellas que cambia el turn order ¿qué estrella es? ¿y va a ser algo de turismo escuchando? ¿turismo? eso me dijeron no sé pues yo lo que vi es que agrega la mecánica de que el que esté más adelante es el que tiene más estrellas y porque construye edificios que le dan más estrellas y que estas determinan el turn order el que esté más adelante es el que va a ir primero entonces puedes ir por turn order cambiando cosas y agrega como cincuenta losetas más de edificios eso es importante sí muchísimas losetas y agrega más objetivos más de todo ah que padre y no viene en una caja viene en como una bolsa de plástico para que la quites y la metes en la caja eso estuvo bueno igual la primera expansión también venía nada más empaquetado en plástico para que no guardes más caja eso está estupendo o sea muy bien muy bien pensado me ha dejado súper fan de esta y además de todo me parece un súper un juego sí muy bueno muy bien bueno pues vamos al número dos 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 mi número dos también es un poco de trampa son dos juegos trampa sí son dos es dungeon dorks diagonal dungeon pets ok son los dos son los juegos completamente distintos son dungeons son dungeons y son de Joaquín y son de Blada Joaquín lo vimos diseñadores lo vimos diseñadores la temática de dungeon dorks es un poquito diferente a la de dungeon pets en donde tú estás armando tu tu calabozo tienes que poblarlo de monstruos y luego viene el paladín y te va a matar y todo todo siempre se va el malvado paladín ¿no? sí sí es un cabrón es horrible no 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 es horrible es un juego muy pesado la sufres luego tienes que cuando compras un monstruo lo tienes que alimentar pero en algún momento durante esa ronda vas a tener que volver a pagar por todos los monstruos es un juego en el que siempre o no llegas a pagarle al calabozo o no llegas a siempre sufres algo te ocurre siempre algo te ocurre o te ocurre un evento especial de esos que te destroza pero todo cada lugar de colocación tiene su propia historia también que eso es lo que me gusta puedes ir por cada lugar hay tres diferentes lugares y cada uno tiene una explicación temática el mejor es el de la comida el primero que va paga paga una moneda por dos comidas y el segundo que va ¿paga más? no, paga menos y se lleva más comida porque los extorsiona porque el pueblo ya no les quiere vender y el tercero que llega no paga nada se lleva mucha maldad y quema todo el pueblo y se lleva más comida todo buenísimo y esa es la explicación solo de un espacio cada espacio tiene toda su explicación todo tiene una explicación temática entre las reglas que es lo que se me hace maravilloso de ese juego a mí me gustan las explicaciones temáticas estuvieran a un ladito voy a dar las reglas solamente a mí se me hizo muy bien como me gusta mucho como hacen el manual de instrucciones está genial la verdad es que no me gustan nada los manuales de instrucciones de Joaquín pues ese es ninguno que mal que te gustan sus juegos los juegos están muy bien los manuales de instrucciones no no lo escuchen es buena lectura para la noche muy bien Ana tu número dos tu número dos es Twilight Struggle igual me parece que el tema está por todos lados es la guerra fría y si sientes la tensión de estar en conflicto con el otro país el que sea cual sea y no sé me parece que si te mete incluso las tarjetas vienen con cosas históricas que realmente ocurrieron entonces como que te vas metiendo igual que sea en tres fases al final del manual de instrucciones también te viene un pequeño unas dos tres oraciones de cada tarjeta es algo que no haya salido salvo tú yo sé también sientes la presión de que están a punto de entrar en guerra nuclear y solo puedes jugar los juegos olímpicos estás con miedo de que si los juegas todo se va a ir sí tiene un juego también de tensión por todas partes y que el tema se abre en toda la partida y además súper juegazo súper juegazo muy bueno muy bien pues el mío mi número dos es un poquito más ligero que Twilight Struggle solo un poco luchador es que nosotros somos mexicanos ya no hay luchas pero el luchador así con gente divertida es bien divertido así la gente de verdad le hace tira un codazo y le hace así qué sé yo y gritan y gritan Nacho pero nadie va a tocar que grite Nacho esa es mi idea pero sí pero de verdad gritan y se emocionan y cuando los tienen contra la corona pegan para ver si lo descalificas a otro jugador y demás tiene habilidades especiales los personajes que en realidad puedes o no jugarlos con ellas y el juego se queda igual me parece muy divertido a ti no te gusta no con el juego me parece muy divertido yo no quiero jugar Miguel mi número 2 mi número 2 es República de Roma República de Roma es un juego en el que bueno controlas una facción dentro del senador romano y bueno básicamente te dedicas a votar a la política a la política romana de esa época y bueno pues decides cómo luchar contra las ordes de incursión de bárbaros que hacemos esta ahora con la de ratúnicas que qué leyes proclamamos a quién mandamos a la chingada es un juego bueno con el grupo adecuado me parece genial como juego temático es un juego en el que te sumerges completamente dentro de lo que podría ser el senador romano en cuanto a políticas y tradiciones sobre todo tradiciones yo lo quería ¿cuánto dura? mucho de 4 a 12 horas eso es un tema así pero bueno es que es un grupo muy adecuado para jugar exacto un juego que esté dispuesto a entrar en personaje pero es que eso es el chiste del juego no es un juego que vas a jugar sino es un juego que vas a vivir tú vas a ser el senador romano tu casa tiene que elevarse tienes que estar dispuesto a dar discursitos enfrente al resto de senadores para conseguir llevarles a donde quieres tú para las masas también es importante que todos los turnos el cónsul de Roma tiene que hacer un discurso también para enaltecer a las masas y ver si se acaba el juego porque las masas vienen y sacan a todos los senadores yo quiero muchas ganas de jugar un juego un juego de un evento pero si si un juego de un evento osea de un evento de ir a una casa en fin de semana y jugando si si completamente un cocoyocon un cocoyocon bueno pues vamos a no algo mas vamos al numero uno bueno y para nuestro lugar numero uno vamos a hacer una carrera de meeples con los de dungeon lords estos son dungeon pets son los mismos que son de verdad son de los dos es uno de cada uno y entonces el rojo voy a hacer yo el azul rudy el verde ana y el amarillo miguel los voy a aventar y les quede hasta adelante dice su numero uno primero uy rojo azul verde y amarillo bueno pues mi numero uno es un juego que es muy divertido para mi y mas si tienes abanicos marring mr darcy marring mr darcy los abanicos pues asi los de miembros asi los de miembros asi los de miembros como juego es la expansión juan que estamos viendo es un juego donde simplemente volteas una carta tiras un dado resuelves un efecto y ya no tiene nada el objetivo es casarte con el mejor partido el objetivo es casarte con el mejor partido y los abanicos cuando cuando hay un escandalo hay cartas de escandalo que te vieron borracha en la fiesta de un no se que o te vieron coqueteando con un marinero y entonces tienes que con el abanico se le va no y entonces igual jugando con el grupo adecuado es muy divertido pero el juego como juego es medio pero es muy divertido jugarlo con la gente adecuada totalmente y despliega tema a partir de los personajes es como glory to room glory to room no es la república de roma la república de roma así igual bueno entonces ese es mi número uno me parece ¿tú no lo has jugado? no te gustaría está muy divertido este y salen los personajes de orgullo y prejuicio está basado en esas novelas y lo que también se me hace muy chistoso es que al final del juego si no te casaste tiras un dado y puede ser que te vuelves una vieja enojada solterona pero eso no es necesario para el juego solamente ya para no es solo para ver cuántos puntos ganas si tiras un uno ganas un punto que te vuelves una vieja y pasa que cuando le ganas el marido a alguien más te dicen perra esa es la mía esa es la mía a mí me parece que es un gran tema no se ve en ningún juego y si lo juegas con las personas adecuadas es divertidísimo bueno pues ya y hoy fue salió por la ventana mi número uno mi número uno es otro es uno de los juegos que es un evento no es un juego es un juego divertido a mí se me hace divertido pero no es un juego que te diviertes jugándolo es el Twilight Imperium 3 yo pensé que es el Rich Horror pues jugaba que yo suponía el Rich Horror está bien pero tienes que jugarlo con un grupo muy 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 adecuado porque si no pierdes mucho chiste el Rich Horror de bueno tiro el dado y no lo mate pero el Twilight Imperium le puedes siento que es mejor como evento que cualquier cosa es un juego que de conquista espacial pero lo mejor es la política en el juego que si te pones con todos a hacer negocios a hacer tratos a hacer todo y al final todos se apuñalan a todos también si yo tengo queja con el tema o sea creo que podría ser otra cosa a que me refiero podría ser mar podría ser mar pero pues losetas de mar así podría ser ah bueno sí pero así pero está muy bien integrado la temática en el mar no hay negros espaciales no no hay negros espaciales perdón qué idea pero puedes cambiar naves ni razas alienígenas pero yo siento todavía que la temática está muy bien manejada en el juego y es un juego que tú agarras tu propia raza en la parte de atrás puedes leer toda su historia que son unos 3 4 párrafos de texto para cada raza son 10 en el de base y agregan 4 y 4 o 6 y 4 o alguna cosa así en las expansiones entonces tiene mucho cuentas una historia cada vez que lo juegas cuentas una historia eso es verdad tiene una narrativa cada jugada cada jugada y es diferente y tiene su propia narrativa y puedes ver el comienzo de un imperio y como cae en el mismo juego sí sí entonces ahí los jugadores son los que hacen la temática tienes que tener un grupo muy dedicado a jugarlo porque si no así pierde mucho el chiste del juego sí además es un juego largo es un juego de evento y no a todos les gusta cuando es un juego ya de 8 horas necesita gente que realmente le vea gustar eso no no gente que venga a ver qué es esta historia pero es un juego de 8 horas pero por eso es mi juego de que necesitas un grupo adecuado para jugarlo bueno la otra vez lo jugué en 6 creo sí no la primera vez que lo juegas dura mucho por la explicación porque Memo se tarda media hora en su tirada hola Memo gracias amigos pero de cualquier manera no creo que vaya a ver tan lejos pero más que eso no hay problema eso sí fue directo Memo ojete hashtag fuck Memo muy bien Rudy y además me gusta mucho va verde Ana mi número 1 es Suburbia wow ay choki igual me parece que tiene mucho tema crear tu propia ciudad me recuerda mucho al juego de computadora Sim City sí Sim City en modo de mesa ajá y pues eso me parece cada que juegas una loseta tiene que ver con las demás y además tienes oportunidad de ver también cómo están construyendo los demás su ciudad y hacia qué van si es más industrial y tratar de bloquearlos no sé tampoco es tan individual es solo mi ciudad no me importa sin nada más muy parecidos ¿no crees que tiene mejor tema el cast de Don Mackin Lupe? a mí me parece que no me gusta más el tema de Suburbia porque todo tiene que ver con lo demás en castles no no pues no lo puedes encontrar medio cosas temáticas pero menos que en Suburbia yo siento ¿sí? sí pero de cualquier manera hacer un castillo hacer una ruta pero el juego es muy parecido el juego es muy parecido a mí me gusta más Suburbia y creo que el tema está mejor puesto en Suburbia muy bien pues mi número uno continúo yo perdón vas mi número uno es Pathfinder Rise of Runelords ¿Pathfinder? sí es un juego sí es un juego de rol no es un juego de rol es un juego en el que digamos llevas un grupo de aventureros que es una temática de lo que sea un rol fantástico pero no es un juego para nada de rol pero tiene un elemento ya aparte de lo que es la partida en sí es un elemento que hay entre partidas en el que tú ves que realmente tu equipo tu grupo va subiendo de nivel ¿cómo subes de nivel ese personaje? me parece que le da un tema muy bueno al juego y es lo que realmente es un juego y dice bueno es un juego la partida es normal bien pero es un juego que te engancha mucho la siguiente partida he conseguido esto ahora vamos a mejorar vamos a jugar otra partida con mi deck nuevo y te vas a hacer la campaña y la campaña tiene como 6x6 36 casi 40 misiones en la caja de base vienen 500 tarjetas cada expansión son 100 y cacho entonces acabas con más de 1000 tarjetas el juego es larguísimo tiene muchos personajes para poder utilizar y para poder desarrollar y cada vez se van a desarrollar de una forma distinta además vas creando tu personaje o el mazo de tu personaje sí y además cada personaje es como un deck builder pero no sí exactamente es un juego en el que digamos en cada partida vas añadiendo algunas cartas a tu baraja y sacando otras y además hacen muy bien lo del loot que al comienzo encuentras loot y después cuando llevas más adelante encuentras loot viejo y no te sirve de nada eso lo tienen muy bien y además cada personaje se va deshaciendo de las cosas que ya no van valiendo cada vez los monstruos son más poderosos y las cosas que te van saliendo son cada vez más complicadas también es un juego que trasciende mucho lo que es el espíritu a lo mejor de una partida de rol a un juego de mesa pero no digo que no sea así exactamente exactamente el espíritu pero no es un juego de rol para nada no he escuchado de Shadow Shadow Cross Run Fire Shadow Run Cross Fire al revés Shadow Run Cross yo la quiero jugar es algo parecido parecido pues está basado en otro RPG que es Shadow Run pero es de cartas pero en ese hay permanencia de personajes pero no de tu deck tu deck lo reseteas creo que en cada partida no estoy seguro aquí lo importante es que el deck lo va guardando de partida en partida pero en ese lo que mantienen el Shadow Cross Fire es que tu tu personaje mantiene permanencia vas ganando pasando misiones vas ganando dinero y puntos de experiencia para que vayas mejorando tu personaje con diferentes habilidades y son unas estampitas que pegas que muchos han hecho cosas de hacer las losetas y cualquier cosa yo no creo que haya tanto problema con que los pegas puedes comprar la expansión y creo que te viene para que vuelvas a poder hacer todos los personajes tiene mucha variabilidad de personajes creo que trae 8 en el de base con otros 8 en la expansión de personajes y demás pero eso se me antoja mucho también pero dicen que está brutalmente difícil bueno pues ese fue nuestro top 5 ¿cómo lo vieron? yo pensé que alguien iba a meter algo de Arkham Horror o sea Eldritch Horror o algo yo lo pensé yo pensé en Mansions of Madness yo creo que no he encontrado todavía un juego de Cthulhu que le diga me encanta si nos conocéis Stadion Emerald si Stadion Emerald es un juego que podía entrar a esta categoría pero no es una segunda edición va a ser como un juego distinto y algo más simplificado a Stadion Emerald le encanta hacer del mismo juego hacer el mismo pero es más sencillo lo he hecho ya mil veces y ahora va a haber propietar el mismo crimen pero es un juego que tiene muchos fans legiones de fans de Stadion Emerald pero a mí no me gustó tanto ese juego yo creo que le gusta estoy seguro que es el de los que pondría en su top 5 de temáticos ¿ya? Stadion Emerald para el top 5 de temáticos todavía y pensé mucho también por ejemplo poner Sherlock Holmes Sherlock Holmes también es el lo pensé en algún momento pero lo necesitaría jugar para poder y el de Elvich Horror la última vez que lo jugué con unos amigos que me gusta mucho el juego de Elvich Horror está muy temáticamente también está bien pero necesitas jugar muy necesitas mucho más un grupo que lo quiera jugar que cualquier otro de los juegos que puse hasta Twilight and Pim pero la última vez que lo jugué cada vez que leía las tarjetas las leía como una voz de un viejito entonces que le metí un poquito más de ¿estuvo bien? estuvo más divertido que ¿quisieron volver a jugar? sí 10 veces en una noche no, no, no pero no lo jugué con el grupo de amigos que siempre con mi grupo de amigos de la prepa que ellos sí no lo jugarían es muy complicado muy bien bueno pues espero que les haya gustado no olviden dejarnos cuáles son sus top 5 de juegos temáticos qué temáticas les gusta ver en los juegos y demás este déjennos sus comentarios sus dudas críticas cualquier cosa que nos quieran hacer saber y pues recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa adiós 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 Nacho 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 Nacho